Gracias por continuar con nosotros, tengo en la línea telefónica a Flor Rentería, la coordinadora de servicios educativos en la región de La Laguna de Coahuila. Flor, ¿me escucha? Buenos días. Sí, buenos días, Ángel. Gracias por comunicarse con nosotros. Solamente para confirmar, Flor, nos decían en las notas que transmitíamos por parte de los reporteros de Grupo Multimedios, Canal 6, que el lunes 17 iniciarían las actividades, pues algunos planteles educativos, 15 particularmente en La Laguna, pero también otras a escala estatal, como son creo que 24, 25 en Saltillo, 15 en la región centro y demás. ¿Cómo se distribuyó esta carga para los diferentes sitios o regiones del estado, Flor? Bueno, pues en primer lugar quiero decirte que fue en la mesa de educación para la reactivación del sector educativo que instaló nuestro gobernador, el ingeniero Miguel Ángel de Kermesalí, coordinado con los sectores educativos, sindicales y de salud, donde se han ido tomando estas decisiones, y sobre todo en base a las condiciones también de las escuelas, por un lado, y también a la disposición y sobre todo a las posibilidades de regresar de los colectivos. Muchos quieren regresar, pero tú sabes que, por ejemplo, en La Laguna más de 150 escuelas fueron robadas, entonces las condiciones están un poco complicadas para que podamos hacer ese regreso al mismo tiempo todas. Entonces, pues principalmente tomando en cuenta las condiciones que tienen nuestras escuelas, fue que se pudo concretar en la región Laguna, 15 escuelas, una en Madero, cinco en San Pedro, dos en Diez, una en Matamoros y seis en Torreano. Ya, las escuelas, Flor, que estarán regresando a clases de forma semipresencial en Francisco y Madero en preescolar, Rosaura Zapata en Chávez, Hans Christian Andersen de San Pedro, Jaime Sabinas de San Pedro y Matilde Petra Montoya, La Fragua en Matamoros. Primaria, Escuela Mártires de la Democracia en San Pedro, Lucio Blanco y Francisco Sarabi en Torreón, así como Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero en Viesca. En la secundaria, Escuela Josefa Ortiz de Domínguez y Juan Rulfo de San Pedro en Torreón, General número 12, Carlos Delgado López, General número 16, Ricardo Flores Magón y Eva Sámano de López Mateo y Salomón Isamurra. Es el número de planteles que van a retomar actividad durante el próximo lunes 17 de mayo. Flor, una cosa importante es que hoy inician las capacitaciones de los maestros pertenecientes a estos centros educativos en materia de contagio del COVID-19. ¿En qué consiste esta capacitación, Flor? Principalmente estará el sector salud trabajando con todos los maestros y directivos sobre el protocolo de salud precisamente para que todos estemos bien informados y hagamos todas las adecuaciones que se tengan que hacer de señalización, por ejemplo, señalética en las escuelas y cuidar todo el tema del protocolo de salud. Eso por un lado y por otro lado, bueno, la capacitación en cuanto a los contenidos, en cuanto a la estrategia que podrá implementar el docente y qué actividades o qué temas se tendrán que estar privilegiando en cada uno de los niveles educativos. Ya, Flor, ¿cuándo van a determinar el regreso masivo o el total de los planteles educativos a las clases semipresenciales? Yo creo que este es el inicio, Ángel, esta prueba piloto nos irá permitiendo ir haciendo ajustes, como lo ha dicho nuestro gobernador, tendríamos que empezar así poco a poco, de manera gradual, de manera paulatina, porque la prioridad para el gobierno del Estado y la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, pues sigue siendo también la salud de todos, ¿no? Entonces, este creo que es el inicio de ese regreso y como lo ha dicho nuestro gobernador, la próxima semana, el 24 de mayo, se irán integrando o incorporando otros planteles educativos y así hasta lograr el 100%. Muy bien, Flor, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta comunicación. En el caso de la escuela privada, de los planteles educativos de carácter privado, ¿cuándo van a iniciar con el tema del regreso a clases? Todos están prácticamente ya reactivando el modelo híbrido que ellos desde agosto algunos habían iniciado y a partir de esta semana han iniciado o reactivado ya un gran número de colegios. Muy bien, Flor, ¿qué pasa con los...? Sabemos que de pronto no podría ser su ámbito, pero a lo mejor y está enterada. ¿Qué pasa con los alumnos de la universidad, de la pública y de la privada, Flor? Bueno, en ese tema tendrían que consultarlo con la coordinadora, con la coordinadora de la UAP. Es un tema que ellos han trabajado también de manera, pues como lo dice, de manera un poco autónoma, aunque ahora también están integrados a la mesa de educación y también han ido, bueno, pues construyendo esta reactivación de manera conjunta con todas las instituciones educativas. Flor, gracias por esa comunicación. Hoy inician las capacitaciones los profesores de las escuelas que van a ser abiertas el próximo lunes 17 de mayo. Son 15 total distribuidas en Torreón, en Francisco y Madero, en Matamoros y en San Pedro, y que son escuelas tanto de preescolar como de primaria y secundaria. Flor, gracias por esa información. Buenos días. Gracias, Ángel. Estamos a hablar de Néstor. ¿Cómo no?